Usted dice, bueno, a nivel cultural era muy floreciente, se daba una cosa que tenía un impacto que marcó la historia, ¿no? ¿Cuándo se perdió esa actitud en el país? ¿Y debido a qué? La cultura es dura de matar. Así como es dura de nacer, es dura de matar. Cuesta mucho que se desarrolle y cuesta mucho borrarla. Pero los últimos años son muy paradojales. Es decir, el país ha tenido una economía favorable, bien administrada en general, y una decadencia en la formación de la gente absolutamente asombrosa por lo mala. ¿Para quién se fija en eso? Que yo creo que es un factor fundamental para la convivencia, ¿no? Ha sido una época terrible. Es decir, y sigue peorando. No hemos todavía logrado detener la caída. ¿Pero cuándo visualiza usted que se produce ese quiebre? ¿Por qué se da esto? El mundo cambia. Y el mundo está en un retroceso cultural que es universal, a mi entender, por los medios de comunicación que se han desarrollado y que no son en su totalidad medios de comunicación responsables y medios de comunicación que ayuden a la formación de la gente. ¿Usted cree que el medio de comunicación tiene que educar? Por lo menos no deseducar, no poner permanentemente cosas que distraen. Es decir, el principio de la televisión es darle al público lo que el público quiere. Y si el público quiere violencia, darle violencia. Y si quiere más violencia, darle más violencia. Y si es sexo con violencia, mejor. Esos son los thrillers y esa es un poco la evolución que ha tenido en el mundo, no en el Uruguay. Nosotros buscamos las formas de penetración con un sistema de comunicaciones fenomenal, que a la larga va a ser una forma cultural extraordinaria, pero que actualmente está manejada mal. Es decir, es un instrumento que supera lo que se puede hacer con lo que se está haciendo. La gente, sin ir más lejos, en la televisión parece que buscara entretenimiento, por lo menos eso es también lo que se ofrece. Y hay quienes dicen, pero Tinelli es un fenómeno cultural. Usted obviamente no está de acuerdo. Yo no me refiero solo a Tinelli. Yo pienso las cereales que se han inventado en Estados Unidos y que han dado la vuelta al mundo y que son el alimento mayor. Esas cereales están pasadas en el sexo, en la violencia, también no son ni siquiera neutrales. Están hechas de maravillas, son lindísimas de ver. ¿Se enganchó con alguna? ¿Se enganchó con alguna? Sí, por supuesto. ¿Con cuál? Y man... Ah, sí, se enganchó con alguna. Hay varias, tres o cuatro, son formidables, ¿no? Están muy bien hechas, pero también tienen eso. Es decir, yo no digo que sean formativas, que enseñen, que expliquen las cosas maravillosas, pero por lo menos que no sean tan particularmente violentas. Ahora, ¿por qué si estamos de acuerdo, usted dice, la cultura forma, el ser humano se forma siempre bien o mal, formar bien, eso significa contemplar al otro, significa tener una mejor convivencia? ¿Por qué vamos para el otro lado? ¿Cuál puede ser el interés humano? Estoy explicando que en el mundo sucede, y al Uruguay también. Al Uruguay mucho más, porque al Uruguay le sucede eso como regla general en el planeta, y además sus medios de formación mediante la enseñanza pública han decaído de una manera brutal. Es decir, que los muchachos no aprueben matemáticas, no tiene nada que ver con los thrillers de la televisión, ¿no? Y en ningún país sucede, ni aquí sí. Y las cifras uruguayas son de las peores del mundo, cuando estábamos siempre arriba, por lo menos, de nuestros iguales. Uruguay tenía dentro de América Latina un lugar de privilegio. Ahora, no solo perdimos ese lugar, sino que estamos en los últimos lugares del planeta. ¿Por qué le parece que los uruguayos asistimos a todo esto con tanta pasividad? No, ahí hay una cosa diferente. A ver. Cuando en un país hay bonanza, bien administrada, y la distribución del ingreso es una cosa que se hace bien, que tenía un par de patines, se compra una bicicleta, que tiene una bicicleta, se compra una moto, que tiene una moto, se compra un auto. Cuando eso sucede masivamente... Como está sucediendo ahora. Que es lo que ha pasado, lo estamos viendo, está sucediendo. Es un hecho que negarlos es completamente absurdo, está sucediendo y es imparable. Eso es lo primario.